Niños, buen día. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien en casa y que sean tranquilos y dispuestos a escuchar el tema de hoy. Hoy en el curso de álgebra tenemos el tema grado de un polinomio. Recordemos. Un polinomio es la expresión algebraica que constituye la suma o la resta ordenada de un número finito de términos o monómetros. Los polinomios pueden tener más de una variable. Por ejemplo, tenemos aquí el polinomio Px es igual a 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5x más 8. Vamos a resolver. Como ya sabemos, para encontrar el grado relativo, tengo que observar las variables. En cada variable voy a observar los exponentes. En este caso, el grado relativo de x. Entonces, observaré los exponentes de cada variable en los diferentes términos. En x, tengo x a la 17, x a la 25, x a la 43. El grado relativo de x será el exponente de la x, el exponente mayor. En este caso, la x mayor está en el tercer término. Entonces, el grado relativo de x es 43. Ahora vamos a buscar el grado relativo de y. Igualmente, vamos a observar las variables de cada término, la variable y de cada término, y el exponente mayor. Ese será el grado relativo de y. Tenemos y a la 29, y a la 81, y a la 24. El grado relativo de y será 81. Para encontrar el grado absoluto, será el exponente, la suma de los exponentes de las variables de cada término, la suma mayor de los exponentes, será el grado absoluto. Tenemos 17 más 29, 25 más 81, 43 más 24. Entonces, el grado absoluto es la suma de 25 más 81, que nos va a dar como resultado 106. El grado absoluto del polinomio 40x a la 17, y a la 29, menos 32x a la 25, y a la 81, menos 7x a la 43, y a la 24, es 106. Muy bien. Veamos el siguiente polinomio. 75x a la 65, y a la 32, menos 32x a la 13, y a la 31. Vamos con el grado relativo de x. Observemos todas las x. El exponente mayor de la x. A ver, vamos a ver, en el primer término, x es 65, x a la 65. En el segundo es x a la 13. El exponente mayor es 65. Entonces, el grado relativo de x es 65. Observemos la y para obtener el grado relativo de y. Y a la 32, y a la 31. El grado relativo de y es 32. Ahora, busquemos el grado absoluto. Sumamos 65 más 32, o 13 más 31. Entonces, observamos que la suma mayor debería ser 65 más 32, nos da igual a 97. El grado absoluto de este polinomio es 97. Ahora tenemos, hallar 51x a la 47, y a la 89, menos 22x a la 23, y a la 8, menos 12x a la cuarta, y a la 4. Ahora, observamos las x, el exponente mayor será el grado relativo de x. Tenemos x a la 47, x a la 23, y a la 4. Y el grado relativo de x es 47. Ahora, observemos las... Grado relativo de y, y 89, y 8, y 14. El grado relativo de y es 89. Busquemos el grado absoluto. Sumamos 47 más 89, o 23 más 8, o 4 más 4. Tenemos que los exponentes mayores son en el primer término. 47 más 89, sumamos, y nos va a dar un total de 136. El grado absoluto de este polinomio es 136. Bien, ahora vamos a calcular en el polinomio, 5x a la 28, y a la 5, 12x a la 10, y a la 22, menos 32x a la 9, y a la 4. Vamos a buscar el grado relativo. Tenemos, x 28, x a la 10, x a la 9, y el grado relativo es 28. Ahora, el grado relativo de y, y a la quinta, y a la 22, y a la 4. Y el grado relativo de y es 22. Ahora busquemos el grado absoluto. Sumemos 28 más 5. 33, 10 más 22, 32, 9 más 4, 3. Entonces, el grado absoluto es 28 más 5, igual 30. Muy bien. Tenemos, calcular 45x a la 57, y a la 49, menos 32x a la 35, y a la 12, menos 9x a la 9, y a la 2. Observamos, observamos las x, x a la 57, x a la 35, x a la 9, y el exponente mayor en las x es 57. Observemos las y, y a la 49, y a la 12, y a la 12, y a la 12. Busquemos, busquemos, el grado absoluto. Observemos, los términos, y sumemos, 57 más 49, 35 más 12, o 9 más. Y vamos a sumar, 57 más 49, sumamos, y nos da como resultado, 106. El grado absoluto de este polinomio es 106. Veamos, veamos el siguiente ejercicio. Calcular, 36a a la 25, b a la 29, menos 12a a la 33, b a la 18, menos 13a a la 7, b a la 9. Busquemos el grado relativo. 25a a la 25, 2a a la 33, a la 5. Y el grado relativo de, a, es 33. Ahora, busquemos el grado relativo de, b. Observamos, el exponente de, b, en los distintos términos. Tenemos, b a la 29, b a la 18, b a la 9. Y el grado relativo de, b, es 29. Ahora, busquemos el grado absoluto. 25 más 29, 33. Más 18, o 7 a la 10. Y el grado absoluto es, 25 más 29. Nos da como resultado, 54. El grado absoluto de este polinomio es, 54. Muy bien. Veamos, el siguiente eje. Hallar, x, 8x a la 10, más 4x a la 12, más 7x al cuadrado, y, menos 6y. El grado relativo de, x, observamos las x, x a la 10, x a la 12, x al cuadrado, muy bien. Y el grado relativo de x es, 10. Muy bien. El grado relativo de y. Observamos las y, y a la 12, y a la 1, y a la 5. El grado relativo de y es, 2. Ahora, busquemos el grado absoluto. Tenemos en el primer término, 10. En el segundo término, 1 más 12, 13. En el tercer término, 2 más 1, 3. Entonces, y en el siguiente término, 3. Entonces, el grado absoluto es, la suma de 1 más 12, igual, 3. Entonces, 13 es el grado absoluto de este polinomio. Ahora, veamos. Hallar, 18x a la 21, y a la 1. 7x al cuadrado, más 9, x a la quinta, y a la 1, ¿no? Cuando no tiene el exponente, se sobreentiende que eso. Menos 6y a la cuarta, menos 8x a la c. Grado relativo. Observemos las x. x a la 21, x a la 1, x a la quinta, x a la c. Y el grado relativo de x es 21, que es el exponente mayor. Ahora, grado relativo de y. Observamos y a la 1, y a la 2, al cuadrado, y a la 1, y a la 4. Y el grado relativo de y es 4. Busquemos el grado absoluto. x a la 21, a la 22, con 1 más 1. En el primer término, en el segundo término, tenemos 1 más 2. En el tercero, tenemos 5 más 1. En el cuarto, 4. Y en el quinto, 5. El grado absoluto es 21 más 1, igual 22. El grado absoluto es 22. Muy bien. Tenemos 6x al cuadrado más 22. xy a la 17, 9x a la 7y, menos 46y a la c. Perfecta, menos 8x al cuadrado. Grado relativo de y. Observamos las x, como ya sabemos. x al cuadrado, x a la 1, x a la 7, x al cuadrado. El grado relativo de x es 7. Observamos las y. y a la 17, y a la 1, y a la 6. El grado relativo de y es 17. Busquemos el grado absoluto. Tenemos en el primer término, 2. En el segundo, 1 más 17, 18. En el tercero, 7 más 1, 8. En el cuarto, 6. Y en el quinto, 2. El grado absoluto es 1 más 17. Que nos sale como resultado, 17. El grado absoluto de este polinomio es 18. Veamos el siguiente. Polinomio. Tenemos 9x a la 42. Y, más 8xy a la 12, más 7x al cuadrado, y. Menos 5y a la 11, menos 8x a la 1. Observemos todas las x para obtener el grado relativo. x a la 42, x a la 1, x al cuadrado, x a la 22. Y el grado relativo de x es 42. Ahora observemos las x. Y a la 1, y a la 12, y a la 1, y a la 11. El grado relativo de y es 12. Para encontrar el grado absoluto, vamos a sumar los exponentes del término que tenga los exponentes más altos. Y en este caso tenemos 42 más 1, 43. El grado absoluto de este polinomio es 43. Calculemos 17x a la 22, y a la quinta, más 7x a la cuarta, y a la sexta, menos 2x al cuadrado, y a la 1. Observemos primeramente las x. x a la 22, x a la cuarta, x a la 2. El grado relativo de x es 22. Observemos las y, y a la quinta, y a la sexta, y al cuadrado. El grado relativo de y es 6. Ahora, sumemos, primero observemos los términos, los exponentes de cada variable. 22 más 5, 4 más 6, 2 más 3. El grado absoluto es igual a la suma, 22 más 5 igual a 27. Es el término que tienen las variables con exponentes que suman 27. Muy bien, pasamos al siguiente. Tenemos 21x a la 11, y al cubo, más 3x a la 14, y a la sexta, menos 2x a la 41, y al cuadrado. El grado relativo de x, observamos x, x a la 11, x a la 14, x a la 41. El grado relativo de x será 41. Veamos las y, y al cubo, y a la sexta, y al cuadrado. El grado relativo de y es 6. Busquemos el grado absoluto, y será la suma de 41, 41 más 2, es igual a 40. El grado absoluto de este polinomio es 43. Ahora tenemos, calcular 61x a la 22, y a la 81, 75x a la 54, y a la 59, menos 2x a la 11, y a la 5. El grado relativo de x es igual, x a la 22, x a la 54, x a la... El grado relativo de x es 54. Observemos las y, y a la 81, y a la 59, y a la 6. El grado relativo de y es 81. Busquemos el grado absoluto. Observemos las variables y sus exponentes en los diferentes términos. La suma mayor será el grado absoluto. Y tenemos, 54 más 59, nos da igual a 103. El grado absoluto de este polinomio es 113. Ahora tenemos, 77x a la 19, y a la 7, más 9x a la 44, y a la 36, menos 2x a la 41, y a la... Observemos las x para encontrar el grado relativo. 19, 44, y 41. El grado relativo de x es 44. Observemos las y, y a la 7, y a la 36, y a la 20. El grado relativo de y es 31. Ahora, obtengamos el grado absoluto. Tenemos, observemos el primer término, el segundo y el caso. Y vamos a sumar, 44 más 36 es igual a 80. El grado absoluto de este polinomio es igual a 80. Calcular 8x a la 7, y a la 6, más 9x al cuadrado, y a la 6, menos 5x a la octava, y a la 4. El grado relativo de x es igual a x a la 7, x al cuadrado, y a la octava, y el grado relativo es 8. Veamos en la y, y a la 6, y a la 7, y a la 4. El grado relativo de y, 7. Busquemos el grado absoluto. Tenemos, 7 más 6, es igual a 13. Muy bien, pasamos al siguiente polinomio. 9x a la quinta, y al cuadrado, más 8x a la sexta, y al cubo, menos 9x a la cuarta, y al cubo. Grado relativo de x. Observemos las x, y la x, con exponente más alto es, x a la 6, grado relativo de x. Ahora veamos y, y al cuadrado, y al cubo, y a la 6. Entonces, el grado relativo de y es 7. Busquemos el grado absoluto. La suma mayor, sumemos cada término, a ver, 5 más 2, 6 más 3, 4 más 7. El grado absoluto es, 4 más 7, igual a 11. 11 es el grado absoluto de este polinomio. Calcular, 11x a la quinta, y al cubo, más 8x al cuadrado, y a la novena, menos 13x al cuadrado, y a la novena. Grado relativo de x, es igual a 5. Muy bien, observemos las y. ¿Quién tiene el exponente mayor en las y? 9. Ahora, ¿qué términos suma los exponentes? Tiene como resultado, más alto. Para encontrar el grado absoluto. 5 más 3, 2 más 9, 2 más 7. Y sumamos, 2 más 9, y nos da como resultado, grado absoluto es igual a 1. Calcular, 43x a la 9, y a la sexta, más 7x a la quinta, y al cubo, menos 10x a la cuarta, y al grado relativo de x. 6, x a la 9, x a la quinta, y al grado relativo de x es igual a 9. Busquemosla en las y, y a la sexta, y a la 3, al cubo, o a la 3, y al cubo. Y es, grado relativo de y es igual a 7. Ahora, vamos a buscar el grado absoluto. Sumemos 9 más 6, 5 más 3, o 4 más 7. Entonces, sumaremos 9 más 6, igual a 5. Así, el grado absoluto de este polinomio es igual. Ahora tenemos 17x al cuadrado, y a la quinta, 8x a la sexta, y al cubo, menos 7x al cubo, y a la octava. Grado relativo de x. Observemos las x. x al cuadrado, x a la sexta, y al cubo. Y el grado relativo de x es 6. Observemos las y, y a la quinta, y al cubo, y a la otra. Grado relativo de y es 8. Busquemos el grado absoluto. Será 2 más 5, 6 más 3, o 3 más 8. Es 3 más 8, 11. Grado absoluto de este polinomio es 11. En la siguiente tenemos 76x a la novena, y al cuadrado, más 23x a la octava, y a la quinta, menos 21x a la séptima, y a la novena. Observemos las x. Para obtener el grado relativo de x, x a la novena, x a la octava, x a la octava. Y el grado relativo de x es 9. Ahora busquemos y, y al cuadrado, y a la quinta, y a la nueve. El grado relativo de y es 9. Busquemos el grado absoluto. Será 9 más 2, 8 más 5, 7 más 9. Entonces será 7 más 9 igual a 16. El grado absoluto de este polinomio es igual a 16. Calcular 22x a la octava, y al cuadrado, más 7x a la novena, y a la cuarta, menos 76x a la sexta, y a la octava. Observemos las x. x a la octava, x a la novena, y al cuadrado. El grado relativo de x es 9. Busquemos que, y al cuadrado, y a la cuarta, y a la octava. El grado relativo de y es 8. Ahora el grado absoluto. Será 8 más 2, 9 más 4, 6 más 8. Vamos a ver cuándo es los 3. 6 más 8, muy bien, nos da 14. El grado absoluto de este polinomio es 14. En el siguiente, 19x a la octava, y a la quinta, más 9x a la cuarta, y al cuadrado, menos 22x a la novena, y a la sexta. Busquemos primeramente las x, a ver el exponente, el exponente mayor será el grado relativo. X a la octava, x a la cuarta, x a la novena, entonces será el grado relativo de x igual a 9. Busquemos las y. Y a la quinta, y al cuadrado, y a la sexta. Y el grado relativo de y es 6. Ahora busquemos el grado absoluto, 0, 8 más 13, más 5, 4 más 2, o 9 más 6. Y el grado absoluto es 9 más 6 igual a 15. Muy bien. El grado absoluto de este polinomio es 15. Muy bien chicos, ya hemos terminado de resolver los ejercicios. Como ven, no es difícil buscar el grado absoluto y relativo de los polinomios. Recuerda que para encontrar el grado relativo de x, tienes que buscar en las variables el exponente mayor en los diferentes términos. ¿Cuánto es el grado relativo de x? Y en el caso de y, igual. Identificar el exponente mayor en las variables. Y para encontrar el grado absoluto, es la suma de los exponentes en los diferentes términos. El término que tenga la suma mayor de los exponentes, ese será el grado absoluto. Muy bien. Muchas gracias. Los espero en la próxima clase.